Hola, yo soy Jen y él es Fernando Pinos y estamos aquí en Urban Nikkei porque vamos a probar un producto estrella nuevo que acaba de llegar, se llama Meltdown Makeup Remover. Así es, Meltdown Makeup Remover es un producto que nos promete remover todo el maquillaje muy rápido. Deshacerlo, realmente deshace al maquillaje. Realmente derretirlo, derretirlo, supuestamente es muy bueno para el maquillaje de larga duración. Es buenísimo, es buenísimo. Estamos, bueno, nosotros estamos acostumbrados a maquillarnos muchísimo y por eso creemos que es buena idea, pues, demostrarles con lo que nosotros nos ponemos, cómo funciona este producto, ya que nosotros pues ocupamos mucho glitter, ocupamos mucha base, mucha sombra, color, pigmento. Y sí resulta un poco complicado al final del día quitar todo eso de nuestra cara. Entonces, bueno, supuestamente este producto mágico estrella lo hace súper rápido por nosotros. Entonces, es muy rápido. Vamos a ponerlo a prueba, Jen. ¿Qué te parece si hacemos un maquillaje de transformación? Dramático, exagerado. Exagerado. Para ver cómo funciona este producto. Exactamente. Ya probaste el lipglot, ¿verdad? Ya, ya lo probé. ¿Qué tal se siente, Jen? Se siente súper fresco, se sienten hidratados los labios, se sienten suaves y preparados para color. De hecho, están preparados. Recuerda que tiene aceite de coco, entonces de verdad te deja una textura muy rica y el sabor es coco menta. Aparte, el coco es buenísimo para todo. Es buenísimo. Es una maravilla, me encanta. Es una maravilla, me encanta. Y bueno, pues yo ya estoy lista. ¿Tú ya estás lista? Ya casi. Estamos a punto de terminar nuestro look Beauty with an Age. Sí, pero no estamos completas. Tienes toda la razón. Sin nuestro cabillazo. Entonces, volvemos en un momento. Pero qué guapa quedaste. Tía, tú también. Tú también quedaste hermosa, hermosa. La rubia y la morocha. Pero, ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. ¿Qué? Llegó la hora de probar los desmaquillantes. Ay, no. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí. Está bien, está bien. Muero por probarlos, la verdad. Es que sí, tengo mucha curiosidad. Enséñame cómo lo hago. Ok, es bien fácil. ¿Quieres que empecemos por los labios? Digo, ¿me va a dar mucha tristeza? Sí, porque sí, sí, sí. Ok. Quiero tener un tiempo, un ratito más mis ojos. Perfecto. Ok. Toma tu barra de labios, bebé. Esta es una barrita de aceite en gel. Ok. Es increíble. Te disuelve cualquier labial de larga duración. Te lo juro. Es buenísimo. Mita. Lo único que vas a hacer es frotarlo sobre tus labios, emulsionas un poco y retiras. Pero no se va a embarrar todo así horrible. No, 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 para nada. A ver. Ok, no entiendo la magia de esto, pero ok. Wow, a mí ya me empezó a retirar luego, luego. Ok, a ver. Aquí viene la magia. Ajá. Wow. Total se fue. Total se fue. Totalmente. Es increíble. Padrísimo. Ok. Nunca, nunca me había desmaquillado los labios tan rápido. Ok, pero ¿sabes qué? Voy a ver horrible con peluca y sin maquillaje. No. Yo voy a parecer metalera, ¿de qué hablas? O sea... ¡Ay, no! Ya sé. Se quitó rapidísimo. Muy rápido. ¡Ay, qué haces! Ok, ahora... Ahora continuemos. Continuemos, continuemos. Ok, este lip oil stick ha pasado la prueba. Sí se quita súper rápido cualquier tipo de lipstick con este. Yo usé una mate líquido de larga duración y ustedes vieron, se quitó así. Fíjate que Urban Decay tiene muy buena pigmentación y bastante duración. Y lo retiró rapidísimo. ¡Ay, apurémonos porque me veo muy fea! ¡Apúrese! Vale. Entonces, ahora desmaquillamos la piel. Ok. Toma tu oil slick, bebé, por favor. Esta es una barra de aceite que es trifásica. Ok. Si tú la utilizas, es directo en la piel. Obviamente, procura no hacerlo en los ojos. En los ojos vamos a probar otro. Va. Hazlo en la piel. La vas a emulsionar y al emulsionarla se va a hacer líquida. Ok. De un sólido pasa a un líquido. Vamos a tomar un poco de agua y vamos a emulsionar. Ok. Se va a hacer espuma y ya lo podemos retirar más fácil. Perfecto. ¿Entonces? Pues, empieza la mía. ¡Ay, no! Mi contour. Adiós. ¿De qué voy a hacer primero a la mitad? Te estás derritiendo. Ya sé. ¿Quieres dejar como la mitad para probar el otro? Sí. Sí, sí, sí. Yo me voy a hacer solamente una mitad. Guau, pero lo disuelve muy cañón. De hecho, queda en la barra. Y ahora, vamos a tomar un poquito de agua como para que se haga una especie de espuma. ¿No tienes idea qué cantidad de maquillaje traía yo? O sea, traía muchísimo maquillaje. Yo también. Ahorita que van a ver. Hoy estoy la cena de Mulan. Ok. Ahora sí, vamos a retirarlo, baby. Perfecto. Muy bien. Veamos. Solo le di una pasada y mi piel ya se ve completamente de su color original. Amiga, ya se me ve la barba. Ay, no. Ya está saliendo el hombre que traigo adentro. Ay. Pero aparte, la piel se siente hidratada. Huele riquísimo, de verdad. Que esta barra huele delicioso. Pero bueno, también este huele delicioso. Guau. Lista. Ya estoy lista para el tercero. Lista, perfecto. El tercero es en spray, bebé. Ok. Es totalmente oil free. Ok. Y aparte contiene vitamina E. De verdad, disuelve el maquillaje súper, súper rápido. A la primera. A la primera. De verdad. Te lo juro. Ay, ya. Te lo juro, te lo juro que sí. Ay, ya. Dije, ay, ya. Ay, ya. Ay, ya. Tomas en una pad, bebé. Ok. Puedes tomar en una pad o lo puedes hacer directo. Directamente en la piel. ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Directo? De los dos. Va. ¿No? Me quita la pestaña primero, ¿no? Ay, adiós, pestañas. Ya se fue. Cada vez me veo más básica. Ok. Ahí viene lo bueno. Entonces, este lo aplico directamente así. Puedes aplicarlo directamente. Cerramos nuestros ojitos. Lo aplicamos directo. Ahora sí, bebé. Ok. Ay. Ve, me quedé sin make-up, total. Y todo lo que usabas es de larga duración. Está buenísimo. O sea, llevo tres pasaditas. O sea, y ya todo se quedó aquí en mi pañuelo. Ve la ceja. Ve esto. Me estoy literal derritiendo, ¿eh? Me estoy derritiendo. Te estás derritiendo, güey. Lo hubieras dejado presionado un poquito. Bueno, lo intentas en el otro. Va. Si yo soy nueva en esto, no me juzguen. Jen, no digas mentiras. Órale. Pues... Creo que total... Mi ojo en un pañuelo. Jen. Es mi ojo, güey. O sea, es mi ojo. Como tatuaje gamesa. Tatuaje gamesa. Wow. Padrísimo. Pues, amiga... Oye, pero ¿cómo lo sentiste? Te ardió. No arde nada. Nada. No se me irritó el ojo. Absolutamente nada. O sea, se siente súper ligero. No te deja la piel grasosa, de hecho. Y eso está padre. Me choca que deje la piel grasosa. Eso es lo que me gusta. El desmantelante. Sí. Y este no. O sea, como que solito se evapora. Y bueno, estas fueron nuestras primeras impresiones de esta línea de productos de Urban Decay. La verdad, yo me quedé súper enamorada. Dime, amiga, ¿qué opinas? La verdad, quedé igual que tú. Quedé impresionado. De verdad, disuelve totalmente el maquillaje. Pero sí me gustaría saber, ¿cuál fue tu preferido de él? Mi favorito, yo creo que fue el Lip Oil Stick. La verdad es que lo vuelvo a recalcar. Para mí es súper tedioso que cuando te desmaquillas los labios siempre queda como un ligero pigmento del color que escogiste. Y es súper incómodo. Me choca. Y esto de verdad lo eliminó por completo. Y eso está súper padre. Por eso me encantó. A mí la verdad, el que me gustó fue el Disulfing Spray. Ajá. No, también está padrísimo. No, está increíble. Pero de verdad lo aplicas, disuelve el maquillaje. O sea, la primera, sin aplicar esfuerzo, te retira todo el maquillaje. Entonces, amigos de The Artist Community, no duden, por favor, en probar estos desmaquillantes. De verdad, les van a funcionar muchísimo. Si eres maquillador y, no sé, vas muy seguido a Shootings, está perfecto para cambiar de maquillaje a una modelo si necesitas hacerlo como muy rápido. Están súper padres para eso. No te dejan textura. De hecho, la presentación, por ejemplo, el de Sleek, el Cleansing Oil Sleek, es muy bueno para el aeropuerto. Yo que estoy como viajando constantemente, de verdad, lo puedes traer en el bolsillo, en la maleta y no pasa nada. Dijiste algo, dijiste algo súper importante, lo de la textura, después de desmaquillarte, siempre te queda la cara grasosa, siempre tienes que enjuagarte. Y con este, de verdad que no. O sea, te puedes desmaquillar en la calle, literal, y no te deja ninguna textura en la piel. Sí. Eso también me encantó. De hecho, puedes cambiar un maquillaje totalmente. O sea, si traes un maquillaje, puedes retirarlo en segundos, hacer otro maquillaje. Sí, estuvo súper padre. Es muy bueno. Me encantó, me encantó. Entonces, chicos, de verdad, inténtenlo, pruébenlos, están muy padres. Y espero se hayan divertido muchísimo con nosotras. Con nosotras. Fue muy divertido, la verdad. O sea, fue muy divertido transformarnos, pero fue muchísimo más divertido esta parte de desmaquillarte. Fue padre. Me gustó. Nunca lo había hecho. Tan rápido. No. Tan rápido. Pero bueno, les mando un besote. Tú. Y nos vemos próximamente. Bye.